Bienvenidos en el mundo de tecnología de repostaje de gas natural de B. Desde 1986, B es pionero en el desarrollo de componentes de CNG ofreciendo una gran variedad de productos para el repostaje seguro de gas natural. Con la pasión por alta tecnología y un espíritu innovativo, B ha llegado a ser líder en el mercado mundial de componentes de gas natural. La B-TK-17 CNG es la pistola de repostaje más popular. Conquistando el mercado rápidamente, esta pistola es actuada con una sola mano muy similar a la de gasolinera. La B-TK-16 CNG domina con alto flujo y su peso ligero. De igual seguridad y fiabilidad es la variante más económica, la B-TK-10 es CNG. Para ciertos países y situaciones de repostaje, B ha desarrollado la TK-4, TK-4I y la TK-1. Su exitoso uso demuestra la calidad de B. Para todos estos productos, B ofrece componentes adecuadas, naturalmente manteniendo gran seguridad y las normas internacionales. Las componentes de repostaje de CNG para buses y camiones es igualmente parte del portafolio de B. Son elaboradas de acero anticorrosivo. Boquilla de vaciado y equipos completos de repostaje para caso de emergencia le aliviará el trabajo asistiendo a vehículos averiados. Están disponibles también diferentes filtros que sirven efectivamente para limpiar el gas natural de partículas de suciedad que pueden dañar al sistema. Nuestro éxito a nivel mundial se basa en nuestra obligación de ofrecer un servicio fiable al cliente. Únase a nosotros. Nuestros expertos le asesos harán con gusto.